Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A cuatro años de que fuera arrestada en una tienda de ropa, esta tienda muy famosa, Saks Fifth Avenue, allá en San Antonio, en Texas, por supuestamente intentar robarse prendas que superaban en conjunto los 700 dólares, casi 14 mil pesos actualmente, y por lo que tuvo que pagar una multa de 815 dólares. Ayer, Daniela Castro regresó acompañada por sus dos hijas, Daniela y Alexa, a esta boutique en los Estados Unidos para hacer algunas compras y para anunciar también a su salida que ya llegó a un acuerdo con el establecimiento, lo que termina de demostrar que ella siempre fue inocente. Así lo comentó la propia Daniela Castro. Fue terrible. La verdad es que fue algo inesperado, algo muy injusto, y sobre todo fue una experiencia que me dejó mucho de la humanidad. La verdad es que salí muy mal, pero no me causas nada. La verdad es que en este momento no me causas absolutamente nada, porque yo no hice nada, porque yo no robé, como lo dijeron muchos medios, nunca robé. Mi tanque no robé. Y no lo digo yo, lo dijo el fiscal de Bexar Fon, aquí en el costo. Que ni siquiera había causa probable de una rejuvencia, pero todo el mundo se fue con esa idea. Jamás me quitaron la vida, jamás no me permitieron mejorar esta resultadora. Bueno, pues ahí está este audio de Daniela Castro, que tenía algunos problemas porque estaba a la intemperie, hacía mucho viento y por eso no se escuchaba lo suficientemente claro. De igual forma, la actriz resaltó que todo esto le provocó una alegría muy grande, pues está cerrando un ciclo en su vida, lo cual fue más especial por hacerlo de la mano de sus hijas Daniela y Alexa, quienes le dedicaron algunas palabras de orgullo y de amor en este encuentro con los medios. Este suceso fue compartido por la propia actriz en sus redes sociales, donde publicó el momento exacto en el que pagó por sus compras de ayer con la descripción En la vida, la verdad y justicia siempre salen a la luz, 2 de noviembre del 2022, los amo, acotó Daniela Castro.